A lo mejor me iré a Milano un fin de semana. No lo hagas. No vayas a buscarme. ¿Por qué me haces esto? Tú sabes que no puedo vivir sin ti. Te dije. No insistas. Ya no quiero verte más. Estoy confundido. Tú me gustas demasiado. No me diste una oportunidad. Aún no me conoces. No hace falta. Gallé, no quiero que te vayas de esa manera. Tú me gustas demasiado. Por favor, dame una oportunidad. Por favor, dame una esperanza, por lo menos. No, adiós. Al menos déjame llamarte para saber de ti. No quiero ser maleducada. Por favor, no insistas. Vaya, vaya, vaya. Así que munir Tel si tenía un corazón después de todo. Qué lástima. Creo que se acaba de romper. ¿Por qué saliste a espiarme? ¿Quieres que toda la gente se entere? Veo que tu noviecita te acaba de dejar. Ahora querrás consolarte conmigo, ¿verdad? A lo mejor ahora entiendes cómo me sentí. ¡Qué tontería! ¡No puedes dejarme así! Pareces un imbécil cuando tratas de estar con mujeres jóvenes. ¿No te das cuenta? ¡Mendigas amor, Munir! Yo pude darte todo el amor que tú quisieras. Creo que bebiste mucho esta noche y estás borracha. ¡Deja de hablar tonterías! ¡Quiero que sufras por lo que me hiciste! ¡Yo no te hice nada! No me hagas volver loco. Vivimos una relación y eso se terminó. ¡Ahora déjame en paz! ¡Tú me humillaste! ¡Tú me usaste! ¡Rompiste mi corazón! Por favor, deja de hablar así, Lehmann. Eres tan aburrida. Te aburriste de mí, ¿verdad? ¡Te aburriste! Arriesgué mi matrimonio por ti. ¡Me comporté como una tonta! Nunca te forcé a que estuvieras conmigo. ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Desgraciado! ¡Mural, no! ¡No, Mural, suéltalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Mural! ¿Alguien quiere café? No, no. ¡Voy a matarte! ¡Ya pasa! ¡Voy a matarte! ¡No, Mural! ¿Qué pasa? Es Mural. ¡Déjame! ¡Tú pérate! ¡Mural! 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 ¡Voy a matarte, desgraciado! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Mural! ¡Déjame! ¡Voy a matarte! ¡Mural! ¡Mural! ¡Mural, cálmate! ¡Mural! ¡Mural! ¿Qué estás haciendo, mi flota? ¡Déjalo! ¡Mural! ¡Déjalo! ¡Lo vas a latar! ¡No vuelvas a atingarte a mi madre nunca! ¡Voy a matarte! ¡Mural, estás loco! ¡Voy a matarte! ¡Basta, basta! ¡Mural! ¡Mural! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Llévenlo para adentro! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Suficiente! ¡No! 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 ¡Te voy a matar! ¡Muy a matarte! ¡Mural! ¡Mural! ¡Cobarde! Esta leña está húmeda. El fuego no enciende. ¿Por qué crees que Mokades decidió volver? ¿A dónde vas? Voy a salir a caminar. Hace mucho frío afuera. Quiero estar sola un rato. Esa es la dirección. Para el auto, para el auto. Detén el auto. Tranquilo, despacio, despacio. ¡Papá! Mi hijo. Mi hijo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi querido hijo. Mi querido hijo. Te extrañaba. Ya nos vamos a casa. Vámonos a casa. Ya nos vamos. Mokades, vamos a casa. Sí. Mokades, ¿qué le pasó a tu cara? ¿Qué pasó? No. No es nada importante. Dime, ¿pagaste la cuenta? Porque yo puedo pagarla. Ya la pagué. Entonces, vámonos de aquí. No. 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 No ¿Qué pasa? Ya vamos a casa. Ya vamos, ya vamos. ¡Vamos a casa! ¿Quieres dormir? Bueno, está bien. Tu papá te va a abrazar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?